Tus jefes no me quieren porque soy Borracho Borracho Y esta es La máxima oposición musical La alternativa Corri de Acapulco Y a los Juro Sé que El que a mi no me quiere Y yo me agüite y le salgo a beber Y si yo solo traje el ego Y que te busco solo pa' morir Joder, joder No sé lo que quieres Si yo te amo y siempre te amaré Que soy borracho y un loco también Pero no sabes que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Baila Nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Baila Nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Porque eres tú Baila Nada ni nadie nos va a separar Sonido So, 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 so La voz juro llegó La voz juro llegó Y saludamos Al Internacional Sistema de Audio Carmona Oye, cámbiamelo por ese No te puedo recibir Ya que no esté Aunque te lo hice Ya no lloraré Si tú eres feliz y estás con él Él a mi amigo Pues ya no lo es Y el saludo va El saludo va Para todo el gente de Acapulco Y el saludo para Gerardo Juárez De Producciones de Italia Reco Que le vaya bien Que le vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que le vaya bien Que le vaya bien Que le vaya bien Que le soñe bien Yo que más viciosa Ya no lloraré Que le voy a ver Que le vaya bien Pues ya no te extrañaré Quédate con él Que le vaya bien Que le vaya bien Yo que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él ¡Sonido! ¡La voz juro llegó! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Vamos a ver a la cumbia solidera! ¡Con la cumbia solidera! ¡Solidera! ¡Vamos a ver! ¡Solidera! ¡Audios Sistema Carmona! ¡Solidera el Chaparrito! ¡Y eso! Un beso cariño, un saludo para mis amigos Denison Castro y los parientes Un saludo Denison, un saludo a los parientes ¡Venga! Para mi compadre Paul, que le encanta el maquillaje Allá para mi compadre Paul, que está en el camerino Me está maquillando Me está maquillando, mi compadre Paul ¡Vaya se encuentra el camerino! ¡Vaya para Diego, mi sobrino! ¡Venga! ¡Paulo Aiza! ¡Cómo te quiero! ¡Cuidito! ¡Cuidito! Vení bailando mi rumba cha-cha-cha Vení gozan mi rumba cha-cha-cha Los amores empiezan a sonar Cuando bailan mi rumba cha-cha-cha Vení bailando mi rumba cha-cha-cha Vení gozan mi rumba cha-cha-cha Los amores empiezan a sonar Cuando bailan mi rumba cha-cha-cha Y hasta parece que ando bailando allá En Acapulco En la costera Ahí en la banqueta Baila chilando Como bailan, como gozan Con mi ritmo es otra cosa Como bailan, como gozan Con mi ritmo es otra cosa Cha-cha-cha 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 PIXEL RECORD PIXEL RECORD Presente, presente Mike Gutiérrez Tu equipo Excelente Muy bien, muy bien Esa es la gente trabajadora La gente bendecida Y los bailadores ¿Dónde están? ¿Dónde están las solteras? ¡Solteras! ¡Solteras! ¡Baila Henry Carrera! ¡Algarito! ¡Solteras! ¡Baila Henry Carrera! ¡Baila Henry Carrera! Sobre el chaco peludo Sobre el chaco peludo Sobre el chaco peludo